La Guardia del León defiende la manada Ayuda a Kion y a sus amigos a luchar contra el peligro Utiliza el elevador para escapar del enemigo Kion ya ha activado la trampa Un escondite en la cascada Pasadizo secreto Cuidado Kion es Yanja Y cae a la trampa de huesos Diviértete con Defiende la Manada de la Guardia del León ¡Sí, sí, sí! ¡Chima!